qué tal amigos y amigas cómo estáis empezamos semana feliz lunes a todos hoy día 21 ya de octubre de 2024 muchas gracias a todas las personas que nos acompañáis gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal ya sabéis que suscribirse es gratis gracias a todos los que no sólo veis el vídeo sino que dejáis vuestro like para nosotros es importante a los que me seguís en instagram en esa cuenta arroba albert doménec o a los que os estáis haciendo miembros del canal ya sabéis tarifa única desde hace un mes 0 99 euros sólo al mes con tan poco nos puedes ayudar mucho y además nos ponemos esos objetivos queremos llegar a los 1500 miembros en las próximas dos tres semanas gracias a todos los que os estáis haciendo miembros y a los que regaláis miembros por ejemplo lo podéis hacer esta tarde noche en un nuevo directo que haremos a las ocho y media de la tarde nuestra hora habitual luego os cuento porque arrastramos algunos temas sensibles de ayer del fin de semana hablaremos de de la última de las pérdidas de paz padilla pero también de esa caída de mario vaquerizo que le llevó directamente al al hospital tras sufrir una aparatosa caída que ahora veréis en el escenario en plena actuación tenemos parte de nancy rubias tenemos comunicado tranquilizador pero de entrada esto es lo que le sucedía he quitado el volumen para que no haya problemas con los audios esto es lo que le sucedía a mario vaquerizo este fin de semana en el festival o teralia ahí tenéis en esa plataforma giratoria y en el momento de salir lo vamos a volver a ver se se pegó este hostiazo lo digo de esta forma porque él está bien importante él lleva estas plataformas y terminó como os estoy comentando en el en el hospital nancy rubia rubias su grupo ha emitido un comunicado escueto pero tranquilizador anoche tuvimos un percance y con la caída de mario nos llevamos un buen susto gracias a dios todo se ha quedado en eso en un susto fue trasladado enseguida al hospital y hoy ya está fuera de peligro está en el hospital él está fuera de peligro y de hecho han adjuntado un vídeo del cantante donde hace da unas palabras de agradecimiento por todas las personas que se están preocupando por su situación después de esta aparatosa caída que le llevó directamente hasta hasta el hospital otra de las noticias en este caso sí tristes de la jornada del domingo es la muerte de uno de los hermanos de paz padilla paz padilla tiene siete hermanos uno al que se encontraba uno de ellos luís al que la presentadora se encontraba particularmente unido ha fallecido de forma repentina todavía no se saben al menos a la hora de grabar este vídeo las causas de la muerte creo que a los 57 años de edad aquí veréis o veréis por ejemplo os pongo una una imagen más o menos reciente de paz padilla de hace un año aproximadamente con su con su hermano luis al que calificaba en estos momentos en esta historia y concretamente mi hermano luis mi ojito derecho siempre muy unido y ahora en el mejor chiringuito de zahara de los atunes estamos hablando del trompeta beach un chiringuito que él regentaba también según supimos había algún problema con la licencia pero finalmente creo que solucionó esos problemas y él es un empresario seguía llevando entre otras cosas este proyecto del chiringuito en zahara de los atunes pues bien ayer sabíamos primero a partir de una cancelación paz padilla estaba precisamente aquí en mi tierra creo que tenía dos conferencias una de la pudo hacer en lloret de mar y otra en tarragona que tuvo que suspender cuando se supo de la noticia de hecho el comunicado rezaba que se tenía que suspender ese acto por la muerte de un familiar de paz padilla y fue más tarde el problema el programa fiesta a través de emma garcía ahora la vamos a escuchar quien daba o confirmaba esa noticia le mandaba este mensaje a paz padilla ya sabes que te queremos que te quiero y y que un abrazo inmenso lleno de cariño en estos en estos duros momentos aunque uno se lo tome bueno pues pues aceptando aceptando es es duro es muy duro y es muy difícil así que compañera abrazo enorme para ti para todos fijaros que ella hace una acotación que en este caso de paz padilla es interesante cuando dice aunque uno se lo tome aceptando aceptando porque porque como sabéis paz padilla está bueno a raíz de diferentes pérdidas ahora repasaremos porque ha tenido cuatro o cinco pérdidas muy seguidas e importantes en su vida paz padilla ha elaborado algo así como su propia filosofía ante las pérdidas humanas una filosofía que ha plasmado en diferentes negocios espectáculos como el humor de mi vida en un libro que luego también fue una obra de teatro y está haciendo algunas algunas conferencias sobre ello de alguna forma se ha convertido en en una especie de coach de esta temática hay mucha gente a la que le ha atrapado su discurso y la verdad es que hay otra que no que no entiende ni su discurso y algunos incluso ponen el foco en que paz padilla estaría haciendo negocio de pérdidas personales que que ha tenido yo os muestro la fotografía completa nosotros evidentemente en un día como este no vamos a entrar en en polémicas al fin y al cabo cada uno reacciona y se toma las pérdidas como quiere puede no tenemos que estar obligados a seguir una línea hay gente que le cuesta aceptarlo hay gente que lo acepta de seguida hay gente que primero lo acepta y luego por lo que sea se rompe hay gente que necesita llorar hay gente que no llora en este sentido nosotros vamos a ser completamente respetuosos en que cada persona viva faltaría más las pérdidas de de sus familiares como como desee sólo faltaría ya que nos tuvieran que decir que como tenemos que reaccionar no una cosa es que nos puedan ayudar efectivamente bienvenida sea cualquier ayuda y otra cosa es que la sociedad o quien sea nos tenga que decir cómo debemos afrontar las 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 pérdidas en este caso estamos hablando de la de luis este empresario gaditano de 57 años su cuerpo fue trasladado al al tanatorio de creo que es de de barbate diría en las en las últimas en las últimas horas paz padilla como os digo se encontraba aquí precisamente en en cataluña promocionando su nuevo libro que se llama madre además de impartir algunas conferencias este fin de semana primero en lloret de mar como os he comentado que esta sí que la pudo dar y después a tarragona en este segundo acto que se llamaba reinventarse no es gerundio aunque debería es el que no llegó finalmente a celebrarse cuando está puso rumbo a cádiz al conocer el fallecimiento de su hermano lamentamos comunicar que la conferencia de paz padilla se pospone por la muerte de un familiar esto es lo que muy cercano al artista esto es lo que encendió las luces de alarma y luego fue como habéis escuchado fiesta a través de emma garcía quien daba también a conocer esta 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 noticia de hecho estaba creo aquí que calleja al frente al frente de ese trompeta beach en zahara de los atunes el año pasado fue cuando parecía que paz padilla se encontraba algo molesta o bastante molesta porque le habían retirado la licencia a su hermano después de muchos años luchando sin embargo a tenor de las últimas imágenes y de lo que veíamos en redes sociales también le hemos visto hacer algún viaje con luis en la india por ejemplo pues volvía a estar en en ese en ese negocio si juntos realizaron un gran viaje por la por la india donde mostraban felices algunas estampas del país en esas redes sociales y en esa en esa fotografía que os puedo dejar de nuevo aquí más o menos reciente de la presentadora de la comunicadora con con su hermano luis pues él mismo ella misma perdón calificaba a su hermano luis como su su ojito derecho siempre siempre muy unidos de hecho también habló de este vínculo con su hermano luis si no estoy equivocado porque hace mucho tiempo de ello en la entrevista que dio para vertín osborne en mi casa en mi casa es es la es la tuya hablaba de sus hermanos son siete dices lo más bonito que tengo y mi gran tesoro los quiero tanto daría mi vida por cada uno de ellos reflexionaba en su momento la humorista que está esperando como el resto de la familia conocer las causas del fallecimiento que insisto en el momento de grabar este vídeo todavía eran desconocidas es decir fue una muerte totalmente inesperada no es que luis estuviera enfermo hasta donde nosotros sabemos y su cuerpo ha sido trasladado a ese tanatorio de barbate en cádiz para para ser velado y paz padilla también ha ido respondiendo hasta donde sé algunos mensajes de condolencia de algunos seguidores y amigos que en estas últimas horas han querido han querido darle pues ese ese apoyo claro la historia de paz padilla la historia reciente de paz padilla desde el 2020 es una historia particularmente dolorosa particularmente dura porque como sabéis primero fue dolores su madre quien falleció a comienzos de 2020 y en julio de ese mismo año perdía a juan vidal a antonio juan vidal su su marido al que quiso dedicarle ese ese libro esa esa obra del humor de mi vida que yo tuve la oportunidad de de ver en barcelona hace un par de años además pudimos entrevistar a paz padilla que podéis recuperar por cierto esa entrevista en el en el canal en el apartado de entrevistas y es verdad que ella tenía una particular visión de cómo vivir el luto de cómo vivir pues estos capítulos más complicados de de la vida perder a su madre y a su marido en tan poco tiempo luego hay que recordar que también una semana después de perder a su marido moría su suegra y un mes después también fallecía su suegro es decir fueron cuatro trágicas pérdidas sólo en unos meses en medio año que impactaron en paz padilla que ahora pues cuatro años después también tiene que despedir a uno de sus hermanos a luís con tan sólo 57 años de edad y que por ahora pues desconocemos esas esas causas de de la muerte que como habéis visto ella misma calificaba como el el su ojito derecho y todo esto también como os he comentado quedó condensado en en ese libro el humor de mi vida en esas obras de teatro y en estas conferencias también que está haciendo ahora paz padilla nos consta y sabemos y lo he podido constatar también en redes sociales que bueno paz padilla como todos como todos en la vida tiene sus seguidores tiene sus seguidores fieles la gente que que le gusta mucho lo que hace que ama su trabajo que ama su personalidad y luego hay otras personas que no han conectado especialmente con paz padilla tanto desde la faceta profesional que yo creo que aquí es una cosa que tendríamos que dejar al margen porque al final se trata de la muerte o de la pérdida de un familiar pero también personas que no han conectado con esta forma que tiene paz padilla de bueno de entender las pérdidas o de entender la muerte el concepto de muerte si si lo queréis el debate me parece sano el debate me parece sano y cada uno tendrá pues sus opiniones incluso hay quien pensará que paz padilla a lo mejor está haciendo un negocio de todo lo que le ha sucedido en su vida privada muy legítimo pensar esto aunque si pensamos esto tendremos que ampliar el catálogo a muchas personas que creo que por lo que sea de sus vivencias están haciendo un negocio creo que tenemos múltiples múltiples ejemplos en este sentido a mí sí que me ha llamado la atención la publicación que ha hecho algo pasa tv sólo minutos después de conocer la la muerte de del hermano de paz padilla y es que el medio algo pasa tv que hay que contextualizar es un medio muy ligado a la productora la fábrica de la tele ex fábrica de la tele ahora los fabricantes ya sabéis cómo terminaron los productores la fábrica de la tele y los compañeros de sálvame con paz padilla no hace falta que os lo diga por eso me parece algo yo esto no lo hubiera recordado ahora en estos momentos desde un medio de comunicación otra cosa es lo que haga la gente a título personal pero a los amigos de algo pasa bueno a los amigos a los compañeros de algo pasa tv no se les ha ocurrido otra forma que afrontar esta noticia más allá de decir que había muerto el hermano de de paz padilla luis padilla que recordar el consejo que en su momento le dio paz padilla a a lidia lozano cuando cuando perdió su hermano yo ahora por ejemplo ya lidia le mando le mando un mensaje y con este mensaje tu hermano ha muerto disfrútalo dale las gracias y vívelo con amor hombre a mí me parece muy desafortunada esta publicación la verdad es mi opinión que paz padilla tenga una visión que ahora escucharemos de las cosas que no compartamos me parece bien cada uno con su opinión pero justo justo pocas horas de morirse da igual es que una persona un ser querido de un personaje público hacer o querer hacer una guerra con esto a mí particularmente me parece muy feo hay gente que dirá a mí me parece feo lo que le dijo a lidia lozano bueno pero era una opinión y era bueno una reflexión que hacía ello ella yo creo que esta publicación está hecha con mala leche especialmente cuando el texto es tu hermano ha muerto disfrútale dale las gracias y vívelo con amor que sí que es lo que le dijo paz padilla a lidia lozano pero teniendo en cuenta el contexto de algo pasa tv y lo que os he comentado me parece ahora abrir una guerra innecesaria a costa de una persona que ha fallecido una persona que ha fallecido con 57 años que disfrútalo tu hermano ha muerto pero disfrútalo despídete de él dale las gracias es decir yo que he ido a ver la obra de teatro de paz y que he podido leer el libro y yo en yo puedo contextualizar y entender cuando dice disfrútalo evidentemente no está diciendo que disfrutes de que se ha muerto tu hermano hay que leer y hay que acudir a las obras de teatro para ver exactamente a qué se refiere paz padilla otra cosa es que estés de acuerdo o no pero aquí lo ponen de una forma que que yo creo que no que no es lo lo quieren banalizar y no es así pero en fin y vívelo con amor es que es cultural cuando te vas a áfrica te vas a la india la chisto esta es esta es la opinión de paz padilla una opinión que expresaba en ese momento aquí ya nos lo recuerdan el 17 del 11 del 2021 muerte se ve de otra manera entonces aquí lo vivimos como que angustia y al final lo único que hace paz padilla creo yo es abrir un debate en torno a cómo vivimos la muerte insisto un debate del que puedes estar a favor de lo que dice paz padilla en contra pensar pero cómo voy a vivir yo esto yo ahí estoy de acuerdo con ella también es es un un rasgo cultural hay países que viven la muerte de forma muy distinta a cómo la vivimos nosotros yo lo que creo es que nadie nos tiene que obligar evidentemente faltaría más a vivir estos capítulos de la vida de una forma determinada que cada uno elige cómo enfrentarse a en este caso a sus pérdidas a la muerte o algo que sea a mí esta publicación en concreto me parece hecha con bastante mala leche para intentar abrir un conflicto porque es paz padilla porque ellos son los fabricantes independientemente de las rencillas y de los fregaos que puedan tener entre ellos creo creo yo que hay que respetar a las personas cuando es que si ya no respetamos a alguien cuando ha perdido un ser querido cuando vamos a respetar es que se está poniendo esto muy complicado no los límites de de competitividad y de zascas se están perdiendo bueno si querías abrir este melón como mucho yo hubiera como mínimo yo hubiera esperado algunos días esta publicación es de sólo prácticamente unas horas después de saberse que había muerto el hermano de paz padilla pero en fin cada uno tendrá su opinión supongo para para eso estamos aquí también para generar opinión para hacer que la gente se informe y también pueda pensar no y y reflejar esas opiniones en la caja de comentarios por ejemplo del vídeo o bien lo podéis hacer en este número de teléfono 671638978 671638978 número de teléfono habilitado también además de enviar notas de voz vía whatsapp para hacer visums aquellos que queráis contribuir con la mejora del del canal de acuerdo vía visum número de de teléfono gracias como he dicho al inicio por suscribirte si no estás suscrito puedes hacerlo es gratis dejar tu like seguirme en instagram arroba albert domenek aquí no te obligaremos a que pienses de una determinada manera faltaría más de hecho hoy hemos preparado un directo especial con nuestro consejo de castorcitas algunas las que se pueden subir las que no con vuestras notas de voz después de todo el revuelo de la entrevista con isa pi en de viernes algunas de las castorcitas del consejo me han dicho es que yo no estoy de acuerdo contigo no estoy 100% de acuerdo contigo será fenomenal porque podremos poner todo sobre la mesa las diferentes opiniones que nos ha dejado esa esa entrevista y eso es lo que pretendemos que aquí te sientas libre eso sí con educación y siempre respetando las posiciones y las ideas de los demás para expresar y pensar lo que lo que te dé la gana de acuerdo nosotros una de los uno de los objetivos que tenemos es alimentar de alguna manera ese espíritu crítico para que tú puedas tener opinión propia ante los temas yo te dejo toda la información yo te digo lo que está sucediendo cuando lo puedo hacer de manera divertida también lo hacemos de forma divertida pero al final tú desde casa desde donde sea eliges qué opinión qué postura quieres tener ante todas las cosas que comentamos durante la semana que por cierto son muchísimas así que es imposible evidentemente tener siempre el mismo prisma y el mismo punto de vista porque son muchos temas y el debate el debate sano vale nos vemos pues esta tarde noche ocho ocho y media de acuerdo recordad que también podréis regalar membresías haceros miembros que esto ya lo podéis hacer ahora en fin para que esa barra le demos algún empujoncito más y hasta entonces nada a disfrutar de este lunes a disfrutar de este fin de este inicio de semana y a tope que luego os quiero ver ahí animados y con ganas de participar pura vida amigos hasta luego chao por cierto esta noche estrenamos también nueva decoración ya para adaptarlo a nivel de infografía para adaptarnos a lo que viene chao pescao